¡Hola mi gente bella! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un batido delicioso para perder peso que tan solo contiene estas cosas. Voy a utilizar dos rodajas de piña, las voy a cortar. Voy a utilizar dos naranjas y dos cucharitas de chía. Además, le vamos a agregar medio vasito de agua, pero primero lo vamos a hacer al agua con la chía. Entonces, de esa manera ya se va haciendo la chía como nosotros queremos. Queremos que quede gelatinosa para que quede espesa y poder utilizar todas sus propiedades, ¿ok? Entonces, la piña la vamos a cortar en pedacitos chicos, miren, así, yo ya tengo cortado la piña. Vamos a exprimir el jugo de dos naranjas, así que la piña y la naranja. Previo, yo puse el medio vasito de agua con dos cucharaditas de chía. ¿Ven cómo quedó de gelatinosa? Porque si ustedes ven y ya conocen la chía, la semilla de chía es una semilla, ¿sí? Y entonces yo necesito, a ver, observen, es semilla. Yo necesito que quede gelatinosa. Entonces, de esa manera voy a aprovechar todas sus propiedades y va a quedar más espeso este jugo para que yo esté más satisfecha, ¿ok? Muy bien. Ahora solamente hay que agregar todo, ¿ok? La piña y el jugo de las dos naranjas. Ahora esto lo vamos a batir y pronto va a estar. Muy bien. Ahora sí está pronto nuestro delicioso batido. Si vos querés endulzarlo un poco o ponerle un poquito de miel, no pasa nada. Ahí lo tenemos prontísimo. Bien rico para tomar. Bueno, el batido ya quedó pronto. Un delicioso batido de piña, naranja, chía y ya está. Este decorado está muy rico para después comerlo. Piña entonces. Juan, ¿este lo regalás para lista de molí? Sí. ¿Sí? ¿Para lista de molí? Sí, sí. Ok, gracias. Yo les voy a contar a ver si está bien la piña, ¿ok? Está deliciosa. La verdad, muy, muy rica. Bueno, ahora sí, antes que se me vaya el día, que son las 8 menos cuarto de la noche ya, y ahora ya empieza a oscurecer temprano acá. Vamos a apurarnos. Y yo les cuento que esto está delicioso. A esto suplantalo por el desayuno o por la merienda y no vas a necesitar más nada. Esto te va a ayudar a depurar, a perder peso, ¿sí? Porque la piña tiene mucho para perder peso, ¿sí? Es bastante depurativo. La chía, la semilla de chía, te va a ayudar a llenarte y a tener todas las propiedades que necesitas. Entonces, esto es muy completo y además la naranja tiene vitamina C, además de todas sus propiedades. Entonces, esto es súper completo. Con esto te va a ayudar a bajar peso y además es súper, súper, súper rico. No tenés excusa para no hacerlo, ¿ok? Bueno, este batido, tómalo, como te dije, en la mañana o en la tarde. Te va a ayudar para desintoxicar. Es preferente en la mañana en ayunas. No tenés, esto lo suple un desayuno o una merienda, ¿ok? Puedes hacerlo durante 5 días y luego haces otro batido. Yo voy a ir haciendo varios batidos para que tú tengas siempre variedad y no te aburras con uno solo y entonces de esa manera también vamos ganando distintos nutrientes. ¿Qué es la idea? Ganar distintos nutrientes, ir bajando de peso de manera natural y con cosas que vos sabés que te van a hacer bien 100% seguramente, ¿ok? Bueno, ahora sí. Si este video te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amistades que seguramente alguien lo puede estar necesitando. Si aún no te suscribiste en mi canal de YouTube Alita Molly, ¿ves aquí abajo? Ahí, donde dice Alita Molly. Ahí le das click y luego le das click a la campanita y de esa manera siempre estarás recibiendo las notificaciones cada vez que suba un video para vos, ¿ok? Te invito también a mi canal de YouTube Alita Molly Fitness en donde hoy empecé, 15 de febrero, una rutina para bajar. Vamos a empezar a hacer una rutina a diario para bajar 15 kilos, que yo tengo de más. Y entonces a ver si vos me querés acompañar. Entonces vamos a estar haciendo batidos, comida sana, todo relacionado. En Alita Molly les voy a estar enseñando los batidos, todo comidas naturales para bajar de peso. Y en Alita Molly Fitness les voy a estar enseñando a hacer ejercicio para bajar de peso y estar en forma. Tenemos que bajar de peso, pero no solamente por nuestra estética, sino por nuestra salud. Y a esto lo tenemos que acompañar con comida sana y con vida sana. Así que acá hagamos la unidad, ¿ok? Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Las tres me encuentras como Alita Molly. Solamente tienes que poner arroba Alita Molly 04. Y ahí estoy siempre para vos. Y ahora sí, mi gente bella, gracias por acompañarme, gracias por estar siempre conmigo. Los quiero, los adoro, los quiero mucho, los amo. Les mando lluvia de bendiciones. Que pasen muy, muy, muy lindo. Nos vemos mañana si Dios quiere. Besitos grandes. Todos estos son para ustedes. Los quiero. Hasta mañana si Dios quiere. Dios los bendiga. Bye, bye.